Los episodios de mala calidad del aire pasaron de 20 el año pasado a 51 este 2023, así que seguramente has notado esa natita gris que se forma en el horizonte por la contaminación, y si vives en el sur, ahí puedes ver la bruma que advierte que algo anda mal. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco inició el operativo vacacional decembrino. Se trata de hacer recorridos para invitar a la población a no encender fogatas principalmente durante las noches del 24 de diciembre y del 1 de enero. Estas actividades forman parte del Programa Invernal en Materia de Calidad del Aire 2023-2024, planeado para el periodo del 15 de diciembre de este año al 15 de febrero del siguiente. A partir del 20 de diciembre quedan suspendidas totalmente las quemas en hornos ladrilleros y maceteros hasta el 14 de enero en el sur del área metropolitana, y en el resto del operativo estas actividades serán escalonadas. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social va a dar apoyo económico a dueños de patios ladrilleros por un total de 4.3 millones de pesos, además de dar unas despensas a los trabajadores. Se trata de reducir las emisiones contaminantes en una temporada crítica de invierno. Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial continuará con la publicación de información de calidad del aire las 24 horas del día en el sitio oficial. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente cuenta con un padrón de 30 empresas consideradas de atención prioritaria. Además, emitirá un total de 300 requerimientos administrativos para directivos que tienen la obligación de presentar la Cédula de Operación Anual en Materia Atmosférica. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.